Si la invitaron a una actividad formal y no sabe cómo ir vestida, pues no se preocupe porque le tenemos opciones que están en tendencia para esta temporada y la harán lucir muy bien. Le hablo de los enterizos formales con corte campana con los que perfectamente puede asistir a una fiesta, baile de graduación o alguna actividad de gala. Para mostrarnos opciones de enterizos para fiesta nos visita la asesora de imagen Yuli Varela. Muy buen día Yuli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Karo? Feliz de estar aquí nuevamente. Igualmente de recibirte. Yuli, el enterizo es esa prenda que resiste al paso del tiempo, ¿verdad? Correcto, es una prenda atemporal, de hecho que ya es considerada como atemporal y las variedades y estilos son demasiadas. Ya ahora podemos encontrarlos en cortes campana como los que vamos a ver hoy, pero también están los ceñidos ahí un poco más estructurados, más elegantes, formales o también una línea casual. El que estamos viendo, Karo, es una pieza que es como la elegancia en ella, ¿verdad? Es un enterizo en tono blanco con detalles súper sutiles en la cintura, que siempre es importante como enmarcarla, como podernos acinturar, darle figura. Y tiene como un diseño diferente en la pierna, súper bonito, es como para darle un poquito más, vernos más sofisticadas. Salir de lo tradicional, de un vestido elegante a esta pieza, que como les digo es atemporal y además es como más sofisticada, más elegante. Sí, se ve precioso y siento que también el corte es como fresco también, puede ser para un evento de día, perfectamente. Perfectamente para un evento de día y ahí lo que vamos a hacer es el estilismo, si lo quisiéramos pasar como para la noche, con un tipo de blazer, ¿verdad? Ahora que están súper en tendencia, un oversize o algo así, lo podemos gestionar muy bonito, ¿verdad? Pero el enterizo en sí es una pieza muy funcional y bueno, para las chicas aquellas que tienen como alguna duda, bueno, es en color blanco, ¿cómo lo manejo? ¿qué puedo utilizar? Siempre recomendamos que utilicen prendas de ropa interior en color beige. Y claro, les quería mostrar este tipo de faja, es como un body suave, que es ideal para utilizarlo con esas prendas que son más ajustadas al cuerpo, porque ellos no te van a asfixiar, simplemente es una prenda ideal, que es como la tela del panty, pero no te va a hacer notar como marcar o la prenda interior o las piezas. Y bueno, es ideal para este tipo de enterizo y también para los tonos blancos. Y para que no se nos marque la ropa interior, ¿verdad? Lo que hace es dar como una sola pieza. Como una suavidad. Y luego, claro, esta otra prenda es preciosa, es enterizo, es un diseño que lo podemos utilizar dependiendo del código de vestimenta, hasta en lo laboral. Sí, ve. Se ve súper bonito, él trae como el estampado Polka, ¿verdad? Que también es un estampado que se resiste a salir, ¿verdad? Está súper de moda. Está de moda. Y en esa gestión la hicimos como más formal, pero la podríamos cambiar como con unos toques de color, tal vez le podríamos poner un bolso rojo, un accesorio rojo, un zapato rojo y se hace más dinámico, un poco más creativo. Y también nos enmarca la cintura, ¿verdad? Este corte aquí con el lazo al lado. Correcto. Sí, si carecemos de cintura, ese es ideal. Primero porque la parte negra de la parte inferior nos moldea bastante. Nos enmarca con ese lazo la cintura y la parte superior es un cuello en V. Como siempre les digo, el cuello en V siempre estiliza bastante a las chicas, ¿verdad? Entonces, es muy favorecedor en sí y es una pieza ideal, como les digo, la podemos utilizar tanto para evento social como para trabajo, de igual manera. Yuli, ¿qué ventajas nos va a dar el corte campana? El corte campana, si somos con mucha pierna, ¿verdad? Bastante anchas, nos va a ayudar a vernos más estilizadas. El corte alto que él tiene, ¿verdad? Y es el talle alto y el corte campana lo que hace es estilizar. Si la mujer, ¿verdad? Es bajita, es preferiblemente que use un tono sólido, liso y que evite los estampados grandes, ¿verdad? Y, digamos, en el tamaño mío, ¿verdad? Que yo tengo una estatura promedio, entonces yo puedo hacer cortes de color como lo tengo en este momento, que el zapato, digamos, utilice un estileto fucsia, ¿verdad? Como para darle un poquito más de creatividad al look, ¿verdad? Y se ve diferente, se ve muy bonito también. Y, este... Te quería preguntar, habrá que decir de los zapatos, ¿qué tan importante es que el lenterizo no arrastre? Porque a veces vienen con cortes muy largos y nos pasa. Siempre es bueno gestionarlo de manera de que se note, como lo estoy llevando yo ahorita, como lo vieron, la punta del zapato, ¿verdad? Siempre es importante que no nos cubra completamente el pie. Y, además, esta pieza que yo llevo es como más casualita, la podemos hacer un poco más casual. Y luego tenemos el que vamos a ver, que es en brillos, que es ideal para esos eventos de graduación. Hay muchas mujeres que no se sienten cómodas con un vestido y sentimos que si no llevo vestido no me voy a ver elegante o no me voy a ver formal. Bueno, esa es una propuesta súper linda. Este enterizo trae un brillo muy sutil. Sí se utiliza ya tarde-noche completamente y tiene unos escotes muy sutiles, muy bonitos, además de un fajón que nos ayuda a enmarcar. Aquí, Caro, ¿qué vamos a tener en cuenta con estas piezas? Bueno, que con estas piezas tenemos que buscar, hay tanta variedad que tenemos que buscar el que se ajuste a nuestro tipo de cuerpo, a nuestra silueta, que lo podamos lucir con mucha seguridad, ¿verdad? Y que también nos sintamos cómodas porque al final, si me siento incómoda, se va a notar. Se va a notar. Yo siempre les digo a mis clientes que es importante entender que somos nosotras las que vamos a llevar la prenda, ¿verdad? Que no la prenda nos lleve a nosotros, ¿verdad? Puede ser la prenda más linda de todas, pero si no tenemos la actitud para llevarla, ¿verdad? No se va a lucir bien la prenda. Entonces, siempre tratemos de buscar esas piezas que tengamos comodidad en ellas. Este que vamos a ver, este otro es similar al que yo ando. Ajá, es un mezclilla, la tela es... Vieras que asimila mezclilla como tal, pero es una tela suave y súper estrés, porque otra cosa que a veces nos dicen, es que sentimos que solo como para mujeres, este, muy delgadas. Y no, esta tela es stretch y tiene una horma preciosa. Las chicas que son como más voluptuosas pueden atreverse a utilizarlo porque estilizan bastante. Ve que todos tienen como un detalle en la cintura. Es porque es necesario que a la pieza ser, este, en un solo tono, ¿verdad? Tenemos que enmarcar más la cintura, ya sea con estos que ellos traen, o un fajón, o podemos ponernos unas pulseras más grandes, todo eso que llame la atención a la cintura. Ve que este también tiene un corte en V en la parte superior. Y, este, el ancho de la campana no es exagerado, porque ahora vemos mucha tendencia de la campana muy grande, ¿verdad? Y, bueno, este tiene como un ancho normal que, simplemente, lo que suma es elegancia. Ese, ese ancho da como mucha elegancia, aporta mucha elegancia a la persona. Y es muy funcional también. Quería preguntarte sobre el tema de los escotes, ¿cómo sé cuál me favorece más? Claro, ahí vamos a, yo siempre les digo que el escote en V nos va a todas, ¿verdad? Es el escote más ganador, y ahí lo que vienen son las variaciones, ya si sean, son camiseros o son más cerrados, ¿verdad? Pero el V es súper ganador. De igual manera, lo que vamos a tener en cuenta es, si somos de cuello muy chiquito, evitar los redondos, ¿verdad? Podemos utilizar los estilo barco o demás, pero, este, siempre vamos a tener en cuenta eso. Las chicas que tienen mucho gusto, el V es el ideal para ellas, lo pueden utilizar sin miedo, y, este, de esta manera podemos ir eligiendo. También los accesorios son importantes. Hay que saber cuándo sí usarlos y cuándo no, ¿verdad? Estamos viendo en este momento este enterizo en tono rojo con los vuelitos aquí en la manga, que también le dan un volumen precioso y, ¿verdad? Es una pieza muy romántica esa, me encanta porque el color rojo nos empodera, ¿verdad? El tono rojo siempre es un tono que empodera muchísimo, pero, además, el toque de los vuelitos en la parte de los brazos, uno, disimula bastante el brazo ancho o gruesito de las mujeres, ¿verdad? Lo disimula bastante, lo pasa desapercibido, entonces, ese siempre es un pero, ¿verdad? De las chicas, y lo hace ver romántico, le da como ese toque de suavidad, ¿verdad? También al look. De igual manera, vemos que enmarca bastante la cintura y que el ancho de la bota no es exagerado. Esta es otra pieza, claro, también que la podemos utilizar para evento social o, dependiendo de la ocasión, lo podemos llevar al trabajo, ¿verdad? Siempre vamos a respetar los códigos de vestimenta, pero es una pieza bastante linda y la tela es muy stretch, tiene una horma súper bonita. Ay, sí, que nos da facilidad para caminar, para movernos. Sí, correcto, van a andar muy cómodas también, siempre es importante resaltar eso, que la comodidad ante todo, ¿verdad? Siempre. Siempre. Y, este, claro, tenemos otra piecita que es preciosa, elegante, de verdad que este diseño, me encanta la sutileza de él, no sé qué te parece, pero este. Me encanta porque de verdad parece como de estas alfombras rojas que vemos, ¿verdad? Como la tela, que tiene un brillito, el corte con solamente una manga. Correcto, este corte asimétrico nos ayuda a vernos más estilizadas a las chicas que son de hombros muy anchos o de la parte superior muy ancha. El corte asimétrico lo que hace es verlas más estilizadas. En este lo que vemos es un enterizo como con mucha suavidad para aquellas chicas que no quieren arriesgarse mucho, que no quieren llamar mucho la atención. Lo que proyecta es como una sutileza diferente, ¿verdad? Entonces, esas propuestas que vamos a hacer, bueno, si usted tiene ese evento importante, formal, y no se siente cómoda en vestido, pues opte por esos enterizos y nada más le podemos asesorar con respecto a su estructura, ¿verdad? A su silueta, le vamos a ayudar para saber cuál es la tela que más le favorece, cuál es el diseño que más le favorece, pero es una excelente opción para andar muy cómodas y guapísimas. Por ejemplo, esa tela que tiene un brillito, ¿se podría usar también de día? Sí, correcto. Con los brillos es todo un tema, pero esta en específico, a diferencia del anterior que vimos, esta sí se puede utilizar en un desayuno, en un evento tal vez de sus bautizos o primeras comuniones que son temprano en la mañana. Los podemos llevar sin ningún problema y también, por supuesto, tarde-noche. Este sirve para todos, a diferencia del brillo anterior que vimos, que sí es como más solamente para tarde-noche porque es un brillito un poquito más agresivo. Por ejemplo, este corte que es asimétrico, ¿no lleva collar? Es a gusto del cliente. Con los cortes asimétricos siempre vamos a tener en cuenta qué tanto queremos proyectar. En este caso yo no quise gestionarlo con un collar porque me pareció que la pieza ya está muy linda y la personalidad de ella la lleva súper bella sin collar, sin tanta cosa, ¿verdad? Soy de las que creen que menos es más, ¿verdad? Pero podríamos utilizar un collar redondo, más abultadito, que sea igual, elegante, que no pierda como la línea con la pieza, pero lo podríamos llevar redondo, si lo quisieran. Con el tema de los zapatos, si de repente nos cuesta combinar, creo que una buena opción es este que es la sanalia transparente. Sí, en esta oportunidad, en este look, ellas andan, todas andan con transparente porque es lo que está ahorita en temporada. Los tres son diseños diferentes, pero son transparentes. Ya ahí es muy a decisión de cada una porque aquí el zapato pierde un poco de protagonismo, ¿verdad? A diferencia de como yo lo quise gestionar con unos estiletos que lo vimos ahora de un color diferente, se hace un poco más fashionista, ¿verdad? Pero si queremos mantener como la elegancia, el estilo, podemos optar o por un tono que continúe el color de la prenda o por un calzado transparente y que, bueno, Vera, vinieron a salvarnos la vida todas, yo creo, porque es lo más fácil para combinar cualquier, funciona para cualquier tipo de prenda. Muchísimas gracias, Yuli, por traernos estas opciones tan bonitas y tan funcionales. Si usted desea contactarla, lo puede hacer al WhatsApp 83191882, también en Instagram como Yulis-Boutique y en Facebook como Yulis Boutique. Muchas gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.